¿Quién es poco yo, boludo? ¿Me suena ese nombre? No sé qué es. Creo que es un dibujito, ¿no? El dibujito es azul, ¿no? No, no, ¿qué? Se parece a mi, boludo. Es un dibujito. Se parece, boludo. No hay que ver. No, se queda analizado. ¿Qué te se queda analizado? Amigo, es más, es igual. Johnny Bravo. ¿Yo me parezco Johnny Bravo? Va, va, va. Va, va, va. Va, va, va. Va, va, va. No, no me parezco Johnny Bravo. Ni tampoco puedo yo. Estás toro. La ponen, es igual me ponen. No, no, yo creo que me están trolleando, vean. Es igual, la cara me pongo yo. Cuando los dos, no, yo creo que me están trolleando, mal. A tanto de tirar una para joder. A mí me dijiste que era un parecido virgen. Poco yo. No, ¿me dijiste virgen, Orrela? ¿Y por qué cogiste Poco yo, o no? Gracias por la suscripción, rey. La última y mi rita, te damos, rey. Maza sos vos. Chocame la pija, boludo. Sí, sí. Fácil, ¿no?